1 3 3 no por rompes marcado 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 Bien Dejame jugar a mi Dejame jugar a mi Es cada vas a sair mate Dejame el tiempo Bien Bien No me dieron nada Arbol ahora Baranda Tiene rumbo Tu li 80 Tiene ulti Volteo Jardín perdon 1,2,3 1 costa medio 1 baranda Baranda Y costa medio dale Bien Pasaste solo Mate sai Boton Boton Bopi arco Paso Falta callo Parque la yet Para mi esta oscuro CT Nada CT Nada CT Nice Pará BW Flasheo Ali Fata f Lancat Ojo RompilaCO ́ Mercado SMarkidad Micro niemand Masar Negative Mercado Mercado Medic Buena mitad Meta Fuendombi Uno mas takes permission Vas a levar Dado el mas creo Dado el mas medio Se dolió tóred Morio 1 Bien 3 a 0 para 9 zeta ELECTRONCUTAVO POLLEULE Corta 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 Sigue corta corta corte BaXe 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 creo que esta Le la van a CT Bien ¡Bien! ¡Muy bien jugado! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy en la mierda! ¡Me trae el side! ¡PB es head! ¡A izquierda, Faco! ¡Es perfecto al gol! ¡Le da tiempo! ¡Peda vuelta, David! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡A la concha! ¡Bien, bueno! ¡A la concha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha de gorda! ¡Grafity, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡No mapping, amigo! ¡Grafity, Krab! ¡Cortate, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡Grafity, Krab! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Parte, culio! Estoy zoneando acá ¡Bow, wow! ¡Estoy bien! ¡Histos aceitados! ¡Una men, una men, una men! ¡Vamos! ¡Lonense! ¡Ulteo, chicos! ¡Muyo, murio! ¡Muyo, muy rico! ¡Pum! guardan guardan arriba bien buena gonz esta atras pasamosete mira el side otra carrito 2 side voy a llamar el one way en uno a la quince 100% abajo side 50 abajo a cielo abajo a cielo y side 52 a la set abajo a cielo no grafiti 1 para 1 nice tu puedo escuchar un perro por la corta 70 por la corta 80 80 no vale viene el chartitazo por hermano se fue se fue pelea 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 80 80 l ct 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 venga dale ct 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 con ct 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 calma f ct No hay, me fui ahora ¿Vienes Tully? Espera, espera, te tiré para atrás ¡Ahí es Tully! Quiero que sepáis, no sos bueno, sos buenísimo, pelotudo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Voltee salve, voltee salve! ¡Camo, camo! ¡Cerro! ¡Pase, pase, pase! ¡Uy dos L! ¡Fue una L! Se fue hasta agua, se fue hasta agua, debe tener chupas también ¡Cállate! ¡Está más vivo que nunca! ¡Victoria para la calavera! ¡Y esta serie se pone 2 a 1! Me meto ¿Va? ¡Co! Encima, encima, murió, murió Fondo, 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 fondo el sky Tete el otro Tete sigue Tete sigue ¡Madre, madre, chicos! Madre ¡Madre! ¡Mate! ¡Ahora derecha! El de fondo ¡Fondo! ¡Fondo! ¡NAY! ¡Bien Misu! ¡Mucho más superior! ¡Mucho más superior! Disparan la bomba, disparan la bomba ¡Triple, triple, triple! ¡Triple, triple! ¡A la D! ¡Uno más van! ¡En la pared, en la pared, en la pared! ¡Literal en la pared! ¡Sombre, sombre, sombre! Tela, pretty, medium ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Como va? ¿Cómo va? ¡NoPA! ¡Triple, tilde, tilde! ¡Acinstante,赞! ¡Muy bien jugado! ¡Buum! ¡Gracias! ¡Dos y space! ¡Morreme la pared, entre! ¡ila! ¡Veltos, TODABAYO! ¡M torque! ¡M torre, sorte, torque! ¡Que landriona, sector, karino! ¡Radina, de Justice! ¡Mổ en el relatives! ¡Buen LAS multiplied! Buena ulti tu y amigo Tiene res en el Volta, volta, volta Volta, volta, volta 7, 7 7, 2, 7 Dale, sigo comiendo 7, pop No tengo 1, 1, 1 1, 1, 1 Vamos hermano, dale 7, 7 7, 7 chicos Tiempo, tiempo No puedo jugar Sigue ahí A derecha Salgo Defa Bien Tengo 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 Corta Banco, banco, banco Se sube la caja Bien 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 Buena Buena Corte Corta, corte, corta, corta la sky Buena cabrio Me too Mate uno Uno mas banco, murio no se baño, uno mas triple triple esperame, esperame voy a jugar baño costas esperame, juego ya ahora tengo uno baño costas creo mate baño triple BIEN bien boludo quedate por la duda vamos a pelear chicos te peo te peo uno te peo el otro soy te peo te peo bien chicos desmira medio mantengamos aca bien 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 bien